de los cadetes que hoy entran a la Secretaría de Seguridad Ciudadana. Quiero comenzar felicitando a estos 19 cadetes que hoy se gradúan. Ustedes son la nueva fuerza que se integra a nuestra Secretaría de Seguridad Ciudadana, una fuerza comprometida con la paz y la seguridad. Solo estamos esperando la autorización del secretario ejecutivo y quiero decirles y comentarles que este aumento será un aumento retroactivo de enero a la fecha.